Estimados colegas, continuamos con el avance de gastroenterología. Vamos a ver ahora el tema 3, que es insuficiencia hepática aguda. Tomemos en cuenta que el hígado cumple muchas funciones. Cumple muchas funciones, desintoxica la sangre, regula el metabolismo de los hidratos de carbono, cuerpos cetónicos, sintetiza proteínas, degradación del colesterol, forma la bilis y sintetiza varios factores de coagulación. Ahora, ¿qué pasa en la insuficiencia hepática? La insuficiencia hepática, como su nombre lo dice, es la alteración aguda, insuficiencia hepática aguda, alteración aguda de todas estas funciones hepatocelulares. O sea, todas estas funciones se van a alterar. ¿Pero qué es lo característico? Que estos pacientes con insuficiencia hepática aguda van a tener cierto grado de encefalopatía e hitericia y también muchas manifestaciones por la alteración de los factores de coagulación. En resumen, insuficiencia hepática aguda, solamente alteración de las funciones hepatocelulares de forma aguda, que repercute sobre todo sobre los factores de coagulación y los pacientes van a debutar o tener en cierto mayor o menor grado ictericia y encefalopatía. Hay distintas clasificaciones, pero las que tenemos que manejar son la clasificación tanto de Trey y de Ograndi. Ahora, la de Trey, ¿qué nos dice? Tenemos dos. Una insuficiencia hepática fulminante y una subfulminante. La falla hepática fulminante se va a caracterizar, la vamos a dividir nosotros en dos aspectos. Si un paciente tiene un daño hepático previo o no tiene un daño hepático previo. Si un paciente no ha tenido un daño hepático previo, va a aparecer la encefalopatía dentro de las ocho semanas siguientes de que aparece la ictericia. Me explico. Es un paciente que tiene alteración de las funciones hepatocelulares, tiene ictericia y ocho semanas después aparece encefalopatía y ese paciente no tenía daño hepático previo, se cataloga como una falla hepática fulminante. Ahora, si es que este paciente ha tenido un daño hepático previo por X motivo, metástasis, un tumor, una hepatitis que le ha dejado una secuela, o cirrosis, etc. O sea, ha tenido daño hepático previo, el paciente debuta con ictericia y alteración de las funciones hepatocelulares y después de dos semanas aparece encefalopatía, pues se cataloga también como falla hepática fulminante. Vamos viendo de esa forma, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros catalogamos la falla hepática subfulminante? Es lo mismo, pero las alteraciones hepatocelulares se van a correlacionar con una aparición de encefalopatía dentro de los siguientes seis meses de que aparecen estas alteraciones en un paciente que no haya tenido daño hepático previo. Entonces, recuerda, la clasificación de Trey me dice que un paciente puede tener encefalopatía, perdón, una falla hepática fulminante y subfulminante. Fulminante, si es que aparece encefalopatía ocho semanas luego de la aparición de ictericia en un paciente que no tenía daño hepático. O, si aparece encefalopatía dos semanas luego de la aparición de ictericia en un paciente que tenía sí daño hepático previo. Y la clasificación de Trey me dice que es un fallo hepático subfulminante si es que la encefalopatía aparece seis meses luego de haber transcurrido la alteración de las funciones hepatocelulares en un paciente que no tenía daño hepático previo. Y la clasificación de O'Grandi, para que nos hagamos más sencillo esto, tenemos que clasificarla en daño hepático, bueno, la aparición de encefalopatía si es que aparece luego de la ictericia ya sea dentro de la primera semana o de la primera semana al mes o del mes a los siete meses. Y así lo vamos a catalogar nosotros en una falla hepática ya sea hiperaguda, aguda o subaguda. Me explico. Si es que la encefalopatía aparece dentro de los primeros siete meses luego de la ictericia se cataloga como una falla hepática hiperaguda, ha aparecido muy rápido. Y estos pacientes tienen algo en contra y algo a favor. Lo en contra es que la mayoría de ellos va a salir adelante sin tener un trasplante hepático. Y lo malo es de que muchos de ellos hacen edema cerebral que comprime el tallo cerebral y puede causar la muerte de los pacientes. Ahora, si es que la encefalopatía ha aparecido de la semana al mes, o sea, del día número 8 al día número 28, se cataloga como falla hepática aguda. Estos pacientes igual tienen, pero en menor porcentaje, riesgo de sufrir muerte por edema cerebral. Ahora, la falla hepática subaguda aparece del mes hasta los siete meses. Y la mayoría de estos pacientes, bueno, la encefalopatía aparece, ¿no?, del mes a los siete meses luego de la ictericia. Y la mayoría de esos pacientes va a requerir trasplante para poder sobrevivir. La clínica. La clínica es muy variada, pero tenemos que acordarnos la clínica de una hepatitis en una falla hepática aguda. ¿Qué tienen los pacientes con hepatitis? Malestar general, fiebre, dolor, ictericia, sobre todo dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos y demás. Además, los pacientes que tienen insuficiencia hepática aguda debutan con lo mismo. Van a tener náuseas, vómitos, ictericia, cierto grado de encefalopatía que nosotros tenemos que catalogar de acuerdo a la clasificación. Van a tener, sobre todo, dolor en el hipocondrio derecho. Además, ¿qué pueden tener? Como tienen alterada la producción de los factores de coagulación, van a tener sangrados, sobre todo a nivel gastrointestinal y en lugares de punción. Como tenemos, el hígado desintoxica la sangre, pero esta sangre, este hígado está afectado, tenemos muchos agentes tóxicos, ¿qué vamos a tener? Vamos a producir muchos elementos que pueden llegar a producir una necrosis tubular aguda y entonces un fallo renal, es el síndrome hepato-renal. Hay alteración en la microcirculación, va a haber hipoperfusión de muchos órganos, va a haber un fallo multiorgánico. Y también puede haber, por la liberación de otros agentes, una coagulación intravascular de forma diseminada. Les había mencionado que necesitamos encefalopatía y necesitamos ictericia para catalogar a un paciente con insuficiencia hepática. ¿Y cómo valoramos nosotros la encefalopatía? Son en cuatro grados, y eso tienes que acordarte. En el primer grado solamente hay inversión del sueño-vigilia. En el segundo grado o estadio hay desorientación del paciente. En el tercero tenemos somnolencia. Y en el último o cuarto tenemos coma. La etiología es variada de un cuadro de insuficiencia hepática aguda. ¿A qué me refiero? Que puede ser causada por tóxicos, puede ser causada por virus, puede ser causada por una hipoperfusión, puede ser causada de forma autoinmune o la hepatitis autoinmune, o también puede ser causada por hongos, que lo vamos a tocar en un momento, que es una causa muy frecuente, sobre todo en el área rural. ¿Ya? Ahora, la intoxicación por tóxicos se debe por muchos fármacos. Aines, antibióticos, consumir otras sustancias, envenenamientos, etc. Pero la mayor parte se va a dar por el consumo de paracetamol. Ahora, el paracetamol es un fármaco bastante seguro en su consumo, pero estudios han demostrado que arriba de 4 gramos en un día consumidos de acetaminoparacetamol, van a causar la elevación de las aminotransferasas. ¿Ya? Esas aminotransferasas son características que estén bastante elevadas, con unas bilirubinas normales o disminuidas en la intoxicación por paracetamol. Pero, pues se necesitan dosis mucho más elevadas. Se elevan las aminotransferasas arriba de 4 gramos al día, pero es una dosis letal el consumo arriba de 12 gramos al día. Ahora, muchos otros tóxicos, antibióticos, aines, etc., de distintos fármacos, pueden causar una insuficiencia hepática también aguda. Pero el más conocido y el más común es el paracetamol. Ahora, ¿cómo diferenciamos una insuficiencia hepática de solamente una reacción alérgica o anafiláctica? Es pues porque en la segunda habrá una eosinofilia y también un rash de tipo cutáneo. Ahí podemos ver que hay una hipersensibilidad a un fármaco que también puede causar una elevación de las aminotransferasas y un cuadro en el paciente. Es muy similar a una insuficiencia hepática aguda. Pero la diferenciamos porque va a haber rash cutáneo y anafilá en la hipersensibilidad a un cuadro. De carácter viral son muchos los virus que causan insuficiencia hepática aguda, pero los más conocidos o el fallo hepático fulminante pues van a ser una sobreinfección de un virus de la hepatitis B, un virus de la hepatitis A o cualquier virus de la hepatitis. El virus de herpes simple, el parvovirus B19 y el citomegaulovirus pueden causar insuficiencia hepática aguda. Entonces, ¿qué es importante para diagnosticar el tipo de virus nosotros al momento de hacer el diagnóstico? Es la historia clínica y antecedentes del paciente que estemos tratando. De tipo autoinmune, las hepatitis autoinmunes causan en muy bajo porcentaje, pero causan también cuadros de insuficiencia hepática aguda y en el área rural la intoxicación por hongos, sobre todo la mantia faloides, que es un cuadro, hay pacientes que dicen que han recolectado hongos y bueno, pues que después de un par de horas tienen la clínica de ictericia, malestar general, vómitos, náuseas, alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Es importante saber la etiología porque de acuerdo a la etiología nosotros realizamos el tratamiento. El diagnóstico es netamente de acuerdo a nuestras sospechas. Es un paciente que te dice, sobre todo en las intoxicaciones, que ha consumido muchos fármacos o ha tenido un intento autolítico o pues que ha tenido acursado con una hepatitis hace muy poco o que tiene problemas de carácter inmunológico. Tú tienes que indagar bastante en la historia clínica para poder dilucidar el tipo o el agente causal de la insuficiencia hepática aguda que nosotros nos estamos enfrentando. Ahora, ¿qué pediremos ante una sospecha? Pues obviamente después de realizar la historia clínica, las bilirubinas, alinotransferasas, serología para verse causada por algún tipo de hepatitis, los tiempos de coagulación para ver cómo están afectados los mismos y también hacer un estudio neurológico detallado del paciente para ver el grado de encefalopatía con el cual estamos lidiando. Diagnóstico diferencial son muchos los que podemos tener nosotros en mente, pero con la buena historia clínica y el laboratorio pues nos vamos a orientar al diagnóstico. Pero en dos entidades tenemos que pensar bastante. En la septicemia y en la hepatitis alcohólica. ¿Por qué la septicemia? Porque la septicemia te puede producir lo mismo. El paciente puede estar en muy mal estado general, el paciente puede estar etérico, el paciente puede estar consangrados por todo lado, pero ¿qué pasa en este tipo de pacientes? Tenemos que ver el factor 8 para diagnosticar. Si el factor 8 está bastante disminuido, no se orienta más a una septicemia porque en el caso de una insuficiencia hepática aguda, el factor 8 es normal. Entonces si está disminuido, pues nos vamos a septicemia y no nos inclinamos a una insuficiencia hepática aguda. Y en la hepatitis alcohólica, una insuficiencia hepática aguda, que puede estar causada por una hepatitis alcohólica también, claro que sí, pero si es más una hepatitis aguda alcohólica, vamos a ver que la AST es dos veces mayor al límite de la ALT. Generalmente no es así la correlación, pero en este caso de la hepatitis alcohólica, la AST va a ser dos veces mayor al límite normal de la ALT. Sigamos. El tratamiento. El tratamiento en sí de la insuficiencia hepática aguda es de acuerdo a la gente que lo esté causando. Si es una insuficiencia hepática aguda, hiperaguda, donde hay edema cerebral, pues tendremos que bajar el edema cerebral, vamos a dar diuréticos, agentes osmóticos, manitol, entre ellos. Si hay una encefalopatía hepática que esté causando alteraciones del paciente, podemos dar lactulosa, por ejemplo. Si hay una coagulopatía, vamos a dar nosotros transfusiones plaquetarias, factores de coagulación o vitamina K. Si hay hipoglicemia, tenemos que dar su glucosado, tenemos que mantener la glicemia sanguínea entre 100 y 200 milímetros. La hipotensión arterial, ¿qué vamos a hacer en caso de que el paciente esté hipotenso? Pues darle fluidos, darle bastantes cristaloides para mantener al paciente bastante bien perfundido. En caso de fallo renal, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar el agente tóxico. Y en muchos de los casos, en una insuficiencia hepática aguda, se tiene que tratar al paciente dializando. Y en el caso de las infecciones, ser bastante agresivos con el uso de antibióticos. Casos específicos. La mayor parte de insuficiencia hepática aguda se da por intoxicaciones por paracetamol. ¿Cómo tratamos la intoxicación por paracetamol? El paciente tiene que estar ingresado. Tenemos que canalizar vías. Eso es de lógica. Pero el tratamiento específico es la N-acetilcisteina. Se trata al paciente con carbón activado para disminuir la absorción del fármaco y se da N-acetilcisteina para tratar netamente la intoxicación por paracetamol. Sobre todo, este tratamiento funciona si se da dentro de las primeras 72 horas. La intoxicación por amanitafaloides, que es el hongo que les había mencionado que es muy común en el área rural, es lo mismo. Tratar al paciente hemodinámicamente estable, perfundirlo bien, canalizar vías, dar carbón activado, N-acetilcisteina y la silimarina es bastante utilizado junto con penicilinas en el tratamiento de intoxicación por este hongo. Las hepatitis virales tenemos que hacer un tratamiento pues solamente de sostén sintomático, dar factores de coagulación, vitamina K, entre otros. En las hepatitis autoinmunes sí o sí tenemos que ayudarnos bastante con el uso de corticoides. Y en la enfermedad de Wilson, que es otro causante de insuficiencia hepática aguda, lo malo es de que, bueno, lo bueno y lo malo, lo bueno es que si diagnostica temprano es muy tratable, pero si se diagnostica tarde no hay un tratamiento médico en sí, sino que directamente es el trasplante hepático. Y el trasplante hepático es una técnica utilizada bastante en la actualidad, en otros países obviamente, porque disminuye bastante el amor y mortalidad en pacientes con insuficiencia hepática de tipo agudo. Bueno, con eso hemos llegado al final del tercer tema de gastroenterología, que es insuficiencia hepática aguda. Como podemos ver, sabiendo los conceptos más importantes, vamos a poder dilucidar muchas preguntas el día del examen. Gracias.